1990 vio el ascenso de Misawa y en 1991 era hora de la que la Super Generation Army se asentara. Hola, hola, bienvenidos a una nueva edición de Spanish Apercat. Aquí estamos una semana más, un vídeo más hablando de esto que tanto nos gusta, que tanto nos apasiona del wrestling profesional antes de nada. Y como siempre, he estado recordando que estáis dando la campanita y estáis suscribiendo al canal para enterraros de cuándo subimos nuevo contenido que nos estáis viendo en las redes sociales en arroba uppercatspanish y ahora también apoyándonos en la pestaña de miembros para contenido en exclusiva como puede ser estas reviews de All Japan, contenido pues un poquito más fuera de nicho, ¿no? Un contenido también en exclusiva, en adelantado como puede ser de nuevo este vídeo de All Japan Pro Wrestling Year in Review. Estamos de vuelta con la tercera entrega de esta miniserie que repasa la travesía de los cuatro pilares en su ascenso al cielo del wrestling bajo el guión de Giant Baba y la sombra de Jumbo Churuta. Empezamos 1999 justo donde acaba 1990, con una Kira Tauwe intentando demostrar a la Super Generation Army que él tomó la decisión correcta y que no hay que pasar por alto su desarrollo. Es por tanto que en un 7-match trial decide medirse a ambos, Kawada y Misawa. El 15 de enero de 1991 vemos el primer gran combate individual entre los pilares. Lo que hace grande a este combate es lo diferente que es a lo que veríamos más adelante. Tauwe y Kawada tienen un combate violento, sangriento, con muchas fases fuera del ring, haciendo de la lucha una intensa brawl para romper con la estética de la época. Kawada demuestra con una contundente victoria que sigue estando un paso por delante que Tauwe. Es por tanto que el Pilar Rojo decide ir a por el líder de la Super Generation Army. Ante Misawa se encontraría con una actitud diferente. Si Kawada sacó la violencia, Misawa, siempre estoico, se dedicó de manera sistemática a llevarse la victoria. Pero este combate pasaría a la historia del wrestling por su final. Y es que Tauwe consigue sobrevivir a un Tiger Driver, por lo cual Misawa decide cambiar el ángulo de caída, patentando por primera vez el Tiger Driver 91, para acabar con su enemigo generacional por aquel entonces. Habiendo repasado el comienzo del año de Misawa, Kawada y Tauwe, ahora nos falta poner la vista en el cuarto gran protagonista de este inicio de década, Jumbo Churuta. Tras perder el cinturón en junio del año pasado y tener una segunda mitad de año para recomponerse, el ace no falla en esta ocasión. Ante Hansen en enero consigue recuperar la triple corona por tercera vez y entrar en el Champions Carnival como gran campeón y hombre a batir dentro del torneo. Un Champions Carnival que volvía por primera vez desde 1982 y que tenía participantes tan curiosos como Gakdu Jack, también conocido como Mike Foley. Un torneo lejos del nivel que tendríamos más adelante, pero que dejó duelos interesantes como el único Tauwe contra Jumbo de la historia, Kawada contra Jumbo como previa de su combate más adelante en 1991 o el primer Misawa sin la máscara contra Kenta Kobashi. En la final, Jumbo seguiría con su Triumph Run. Imbatido en fases de grupos, vence a Hansen en la final y decide acabar el tour defendiendo contra Misawa, en otro gran detalle de combate en el que el líder de la Super Generation Army no puede ante la avalancha de Backdrop Suplex que plantea el campeón. Jumbo aquí parece no tener rival. 20 de abril de 1991. Fan Appreciation Night. Jumbo y sus compañeros deciden demostrar que una vez por todas su superioridad ante la Super Generation Army. Si funcionó en octubre, ¿por qué no va a funcionar ahora? 51 minutos de guerra generacional. 51 minutos sin un solo segundo vacío en que las historias que datan de años en este punto son contadas a la perfección y crean un hilo argumental que pocas veces se ha contado sobre el ring. A mi parecer, un auténtico 5 estrellas que fija la barra de calidad in ring y también de storytelling para lo que resta de este proyecto. Jumbo puede ser todo lo dominante que quiera, que la fuerza está en los números y tanto Kawada como Kobashi han crecido mucho en el último medio año. Si la balanza parecía completamente decantada a favor de Jumbo tras su dominancia en el Champions Carnival, este combate reseteaba todo el fiel de acero borrón y cuenta nueva. El verano de 1991, la división que iba a tomar más fuerza era la Tag. Y si bien el feudo entre Jumbo y la siguiente generación seguía vivo en combates como el que tiene contra Kenta Kobashi el 24 de mayo, talentos de todos los stables ponían sus ojos en una división que había sido abandonada a los Gaijin durante los primeros compases de esta década. Mientras que Jumbo defendía su triple corona ante Steve Williams para certificar su título durante el verano, en las Action Summer Series, Misawa y Kawada por fin acarician oro en sus cinturas. Tristemente, el combate no es algo que pase a la historia como tal, pero sí iba a dar pie a un combate que escribiría su propia página en la historia de uno de los integrantes del siguiente combate. Un año después de su gran combate por parejas, Akira Tawai, Jumbo Tsuruta, Mitsuharu Misawa y Toshiaki Kawada volvían a enfrentarse. En este caso, por el cinturón por parejas. El escenario, el Budokan Hall, con un Tawai teniendo todo el hit del mundo y un Jumbo que ahora decide ir a por el brazo de Misawa hasta el punto de tener que ser apartado del combate durante unos instantes por decisión médica. Y aquí, al final del combate, tenemos ese trocito de historia ya que durante todo este feudo, cuando era un combate por parejas o por tríos, siempre era Tawai el que se comía el ping en caso de perder. Pero en esta ocasión, Misawa hace que Jumbo en medio del ring se rinda. Misawa acaba de hacer que Jumbo se rinda sin tapujos y sin ayudas. Es por tanto que al final del verano tenemos a un Jumbo que si bien ha sido una fuerza dominante en la división individual, tanto por parejas como tríos, ha caído siempre víctima de manos de la Super Generation Army, los cuales siguen siendo campeones en pareja y han conseguido posicionar a Kawada como el siguiente aspirante a la triple corona. Es así como llegamos al mejor combate individual de All Japan Pro Wrestling en 1991. Un combate enterrado en la cantidad de joyas que nos proporcionó All Japan Pro Wrestling en los 90 y el combate más importante de la carrera de Kawada hasta la fecha. 24 de octubre de 1991, en este caso nos trasladamos a Yokohama para asistir al primer asalto de Kawada a la triple corona. El joven wrestler sale con un plan establecido, consciente de que no puede jugarle de tú a tú con Churuta y decide rebajar el tempo del combate e intentar aprovechar fallos que pueda causar el veterano. Sin embargo, la inexperiencia de Kawada en semejante escenario y la impaciencia, un trazo de personalidad que vamos a ver mucho en Kawada en los próximos años, le costarían el combate. Cansado, frustrado de llevar a cabo su plan y que Jumbo parezca que seguir teniendo estamina, decide pasar a la siguiente fase en términos de ofensiva, cuando Jumbo todavía está lo suficientemente fresco como para poder contrarrestar los big moves. Y es así como Jumbo, aprovechándose del joven Kawada, consigue revertir su ofensiva y conectar dos backdrop supleses para llevarse la victoria y asegurarse el cinturón para el resto del año. Sin embargo, en este combate, Kawada certifica que su asalto a la triple corona es simplemente una mera cuestión de tiempo y de paciencia. Es así como llegamos a los últimos compases del año con la ya tradicional Real World Tag League. Son 17 fechas de competición por el World Tag Team Title que queda vacante al comienzo del torneo. Consistiría de 13 equipos, un solo bloque y Kawada y Misawa que defienden sus títulos contra Steve Williams y Terry Gordy, en este caso para caer ante los Gallings en la última noche del torneo en lo que fue posiblemente el mejor combate de esa edición. Y así es como llegamos al final de 1991 con un Jumbo que domina en el ámbito individual pero que su stable se ha visto con problemas para lidiar con tanta facilidad a una Super Generation Army en la que sus miembros, desde Misawa hasta Kikuchi, están demostrando un desarrollo monumental. Misawa y Kawada han sido campeones en parejas. Además, Kobashi ha demostrado un gran nivel ante gente como Hansen o Jumbo y Kikuchi ha sido un gran valor cuando era llamado a las filas para enfrentarse a los veteranos. Quizás este año no hemos tenido una ascensión como en 1939 o 1990 pero hemos visto la consolidación de talento en todos los aspectos de la CAR. La pregunta es, ¿continuará en 1992? Dicen que lo importante no es llegar a la cima sino mantenerse en la cima. ¿Lo conseguirá un año más Jumbo Churuta?